Porque grande eres tú, y digno, es un primo alabanza El poder de tus hechos me alabarán los hombres Y mis labios publicarán, de tu grandeza cantarán La hermosura de tu gloria, en mi corazón se goza Y mi boca me matará, tus alabanzas cantarán Porque grande eres tú, y digno de alabanza Mi Dios y mi Dios, te bendeciré Grande eres tú, y digno de toda gloria Tu nombre exaltaré Porque grande eres tú, y digno de alabanza Mi Dios y mi Dios, te bendeciré Grande eres tú, y digno de toda gloria Tu nombre exaltaré El poder de tus hechos me alabarán los hombres Y mis labios publicarán, de tu grandeza cantarán La hermosura de tu gloria, en mi corazón se goza Y mi boca, y mi boca levantará, tus alabanzas cantarán Porque grande eres tú, y digno de alabanza Mi Dios y mi Dios y mi Dios y mi Dios, te bendeciré Grande eres tú, y digno de toda gloria Tu nombre exaltaré Grande eres tú, y digno de alabanza Y yo sin ti te bendeciré Grande eres tú y digno de toda gloria Tu nombre te exaltaré Grande eres tú Señor Y yo sin ti te bendeciré Grande eres tú y digno de toda gloria Tu nombre te exaltaré Aplauden la grandeza del Señor, aleluya